¿Sabías que nuestra biblioteca se encuentra en remodelación? Muy pronto tendremos un lugar agradable y tranquilo para poder estudiar, con herramientas tecnológicas que te facilitarán la consulta de libros, textos y otros materiales académicos. Mi primera agenda... ¡Ay, ay, ay! Sí, ya sé qué estás pensando. ¿Y ahora qué hago? No te preocupes, puedes seguir accediendo a nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas. Si eres nativo digital, puedes acceder a muchos recursos electrónicos desde el lugar en el que te encuentres. Simplemente debes acceder a la página del Poli y hacer clic en este libro, que es un acceso directo a nuestra biblioteca. Valida tu usuario y tu contraseña y listo, tendrás acceso a 84 bases de datos especializadas en diferentes temas. Pero si eres de esos que prefiere la biblioteca física, te tengo tres opciones. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En estos containers también puedes pedir libros en préstamo de la Biblioteca Luis Ángel Arango o tablets con contenidos académicos que puedes llevar a tu casa por tres días. Si tienes más preguntas, en este ícono puedes resolverlas todas. Incluso encontrarás tutoriales y un chat en el que te responderán de manera ágil. Si este video te fue útil, danos like. Ahora, si tienes ideas para nuestros próximos videos, deja tus comentarios. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Esa Camila es nomás guache para tomar fotos.